...de tu destino, como una flor por el suelo, no existe nada por mí. Entre la tierra y el cielo, voy a comerte el corazón adentro, a recorrer sin límite su cuerpo, y que para el suelo no estrenar, voy a encorajarte de pasión, voy a comerte el corazón adentro, a recorrer sin límite su cuerpo, y que para el suelo no estrenar, voy a encorajarte de pasión, como una semilla de pasión, a recorrer sin límite su cuerpo, y que para el suelo no estrenar, voy a comerte el corazón adentro, a recorrer sin límite su cuerpo, voy a comerte el corazón adentro, a recorrer sin límite su cuerpo, voy a encorajarte de pasión, voy a encorajarte de pasión, voy a comerte el corazón adentro, a recorrer sin límite su cuerpo, y por el suelo no estrenar, voy a encorajarte de pasión, voy a encorajarte de pasión.